De México para el mundo, los randeles Ay papá, sófale Saúl Ándale yedale, llegó lo que te gusta Y vamos a bailar Busca otro amor Ay René Rubio, ¿dónde estás? Que te quiera más que yo Ya no me tires de las escaleras, que duele Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele adiós Chiquitita Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo ¡Aunque no regió! ¡Aunque no regió! Pero si supe quererte ¡Aunque no regió! 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 ¡Aunque no regió!